Hermanos, hermanas, soy El Agu, este es El Inia Y andamos reaccionando Hermanos, hermanas, hoy estamos reunidos acá para reaccionar a otro tema de Saramay Saramay Freestyle Boom Bap Session Número 3 Que la verdad, las reacciones de Saramay les gustan mucho y a nosotros nos parece un muy buen artista Increíble, tira altas barras siempre Que por cierto, esta sesión, o sea, esta reacción nos la pidieron en los comentarios de un video anterior Así que si tienen alguna sugerencia o otro tema que quieren que rechonemos y quieren que traemos al canal Díganos en los comentarios cuál quieren Entonces esto va muy bien y si nos pinta lo traemos También darle gracias a todos los que han subido el canal porque en una semana que creamos el canal Llegamos a los 100 subs, así que gracias a los que han apoyado el canal y esta idea que hemos comenzado hace poco Les diré que si son nuevos están invitados a suscribirse, hacemos reacciones todos los días O casi todos los días subimos reacciones nuevas Así que si quieren suscribirse y apoyar el canal, de verdad que se les agradecemos bastante, sinceramente Así es Así que, gente, ahora mismo vamos a reaccionar a Saramay Freestyle Boom Bap Session Número 3 Shot by Pyramid Que la verdad, primera reacción de Saramay que no es Shot by Lugues Vamos a ver qué pedo, bro Les dejamos un me gusta de antemano porque seguro que está reído como todas Esto va a ser Bumba Mirá, que sea Bumba, la verdad que me... Me reciba, hermano Sí, me emociona bastante la verdad, así que vamos a escuchar qué onda Vamos a darle Por cierto, si les gusta nuestra relación y quieren más, acuérdense de dejar un me gusta, suscribirse Podemos Compartir Te ayuda una banda, la verdad También pueden seguirme en las redes sociales, perdón que lo... Perdón que lo recibió más, están en la descripción, así que ya saben Let's go, hermanos Let's go, hermanos Bueno, me parece muy importante recalcar esa barra que te dio de que no importa... Se las digo así, no exactamente como dijo, pero que no importa si tu canción tuvo éxito o no Porque en la calle al final eso no importa Como por ejemplo, como le pasó a X-70 Que estaba re pegado, o sea, tenía muchas visitas Y al final lo mataron en un tiroteo No se sabe muy bien cómo fue Pero se supone que fue como de otra banda, una cuestión así Me encanta, boludo, siempre lo que transmite y las barras que tira Yo no quiero enterrar a nadie, quiero que me entierren Ni que toditas estas perras me bajen el cierre Si estamos en la guerra, es imposible que le cerre Prendo la moto, cierra, ahí que en el cuarto te encierren La calle está caliente, la calle está jodida Chamacos menores de edad te pasan por arriba Con las mujeres me presento pa' si usted querida No hay ningún gaster, el negro que maltrata a su piba Mis negros más negros que herida, cuida de tu vida Que en la calle la primera, siempre bro la vencida La droga corre a fuego No sé si seré yo, pero lo siento recientemente luego, boludo Está bien que este tema es de 2018 Es de noviembre de 2018 No digo que esté, en cuanto a la producción Digo que él, la voz de él, o sea, lo siento diferente Y también él como persona, digamos ¿Lo ves como diferente? Es como que está recambiado ahora Ha avanzado, funcionó mucho desde este tema hasta la actualidad Claro, y esto es de hace... Hace casi dos años Se nota el cambio que ha tenido Sí, sí, sí Pero para mejor fue el cambio La droga corre afuera Como adentro corre el SIDA Negros que viven de los hurtos Ventas y movidas El presidente habla de... No, yo digo what Están saliendo de alertas Me cago en todo, boludo Negros que viven de los hurtos Ventas y movidas El presidente habla de pobre Y nunca paso frío Ay, Dios mío Que quilombo nos hemos metido El presidente nunca sabe Lo que el pobre siente Porque en la mesa Siempre estuvo su plato caliente Con la plata soborla juez Si se te regalan gatas Comprá la palabra del Feynman Del gordo la nata No, va en pija, boludo No puede ser No, muy real lo que dice Es muy real, hermano Es de lo más real que he escuchado Fuera a jugar Hace poco Hicimos un top De artistas argentinos Y actualmente para mí Este es uno de los que más me gusta Actualmente, ¿no? De Argentina Para mí uno de los que Lo conocimos Por la session de Pizarra O sea, lo conocimos hace poco Y de que lo conocimos Lo hemos escuchado bastante Hemos reaccionado bastantes temas Y la verdad que nos parece De los mejores actualmente Que por cierto Si muchos quieren ver Más reacciones de Saramay Ven que en este canal Hay dos contando esta Es porque A otras le hemos reaccionado En otro canal Que ahora mismo es Lo dedicamos a juegos Que se llama Juegos IEA Pero bueno Ahí si quieren La pueden ir a buscar Hay varias reacciones de Saramay Bastantes Sigamos con esto Que está haciendo Una obra de arte La juez y se regalan gatas Compran la palabra del Feynman Del gordo la nata La gente no quiere morir Tampoco que le roben Ninguna madre quiere enterrar A su hijo y joven Están dejando a todo el pueblo Negro sin trabajo Unos en el langosta Te recalientan el cuajo No escupas para arriba Que vuelve el escupitajo Porque naciste rico Vos no la hiciste de abajo Al que madruga Dios lo ayuda Dijo una vecina Y al que madruga por la noche De aquí lo asesinan Negrito abrí los ojos Está viviendo en Argentina Donde la juventud se está consumiendo En la esquina No tienen para el hijo Pero y para la cocaína De su maldad culpable Por falta de disciplina Los negros toman su pastilla Y no te reconocen Y tu vida no vale nada A partir de las doce Fuck the shit cabrón Te cago en el sistema Y la mierda que nos rodea Saramay n***a Hey Y si los raperos No decimos la verdad Entonces ¿Quién te lo va a decir? Rap Rap Bueno hermanos A ver Que decirles Como siempre Saramay nunca defrauda Lo dijimos en toda narración Y lo vamos a ir diciendo Es como que siempre Tenemos que repetirnos Porque Tenemos que Convalidar lo que dijimos Anteriormente Fuera Joga Es de lo más real De Argentina Si no es lo más real Fuera Joga Y para mi En una canción Creo que esto ya lo he dicho Alguna otra vez Pero para mi en una canción Es muy importante El hecho de De que lo que se transmita Sea o no cierto Y me parece que No sé La clava muy bien boludo Además allá del flow Y todo Que tiran muy buenas barras Muy reales Me parece un pibe Bastante humilde la verdad Ten en cuenta eso Más que nada La El contenido De las De los temas Contenido Lírico Y En cuanto a mensaje ¿No? Porque No dice cosas por decir Todo tiene sentido Y todo tiene un Un porqué En lo que dice ¿No? Lo peor es que todavía No tiene Como El reconocimiento Que se merecería Por ahí Si es un poco Más conocido Por la session De Bizarra Que por ahí Lo conocemos nosotros Lamentablemente No lo conocimos antes Pero fuera juega Es Es que fuera juega Ya lo dijimos Todo lo que queda Si es Si me decimos mismo O sea Nos repetimos Ración de reacción Es muy real Para mi Es la mejor forma De definirlo Y como dije Yo también En una oración anterior Lo dice De una forma Muy natural Digamos A todos O sea Es como que No sé Le sale muy bien Y Nació para esto Sinceramente No hay duda de eso Pero bueno gente Esa fue la grabación De Saramagi Feliz El boom Passation Número 3 Si les gustó Dejen me gusta Lo de siempre Suscríbanse Bueno gente Díganos Y nos vemos En la próxima Chau chau No hay duda de eso No hay duda de eso